A Córdoba la construimos todos los días. En Villa de María del Río Seco, el gobernador Juan Schiaretti presentó el plan de infraestructura para la urbanización y mejoramiento del barrio Almirador. Además anunció el pronto comienzo de la red domiciliaria de gas y la construcción de un polideportivo social en el marco del programa 100 Polideportivos Sociales desarrollado por la provincia para fortalecer los lazos comunitarios en la localidad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.